María del Carmen tiene que ser mía antes que de nadie. Pero, escúchame, hijo. Yo voy a platicar con usted. Tranquila, tranquila. Hay que impedir esa boda. Hay que evitarla. Ay, ya cálmese. Tranquila, doña Consuelo. ¿Todos crees que estoy loca? Yo no estoy loca, es la verdad. No, Consuelo, ¿cómo cree? Dios mío, ayúdame. No es posible, no, no es posible que nadie me crea. No, no quiero, no quiero. No, cómeselo, se va a sentir mucho mejor. Con este tranquilizante aplaquea a la maldita vieja loca. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué no te pusiste esa boda? Pues porque tu hogarcita me amenazó diciéndome que yo tenía que estar de acuerdo en todo. No mientas, no mientas. Hubiera bastado que te opusieras para que yo te apoyara. Pues ya no hay nada que hacer. ¿Qué diablos te equivocas? Mientras no se casen, cualquier cosa puede impedir esa boda. Eso sí, sí, sí. Se va a sentir mejor. A ver, con agüita, 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 agüita. Sí, toda, toda, toda. Más, 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 más. Más. Esta vieja no debe despertar hasta después de la boda. ¿Estás, estás realmente segura de lo que vas a hacer? Sí, 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 yo estoy segura, claro. Vas a sacrificar tu juventud y tu belleza al lado de un infeliz peón. ¿Por qué me dices eso? Ya te lo he dicho. Porque me importas. Me importa tu futuro, tu felicidad. Me importa todo lo que se refiera a ti. ¿Acaso no te has dado cuenta que te quiero? Te quiero. Te quiero proteger. María del Carmen. ¿Eres tú? ¿Esperabas a alguien más? Ay, por favor, Carlos Manuel. ¿Para qué me buscas? Para decirte que no puedo vivir sin ti, no puedo. Ay, suéltame, déjame. No voy a permitir que te cases con José María, pase lo que pases. ¿Estás loco? Sí, sí, estoy loco por perder tu amor, por perder tus besos. Por favor, te lo suplico. Ya no me hables así, no quiero oírte más. Tendrás que oírme por el gran amor que siento por ti. No digas eso. Por favor, por favor, prométeme que no te vas a casar. Es que no puedo. No puedo. Ya le di mi palabra a José María y no le voy a fallar. Aun sabiendo que todos vamos a ser infelices. Eso no es cierto. Sí, sí es cierto. Vamos a ser infelices tú, yo y José María. Porque tú me amas. Niégalo. Tú me amas. Me prometiste que me ibas a amar toda tu vida. infeliz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, José María? ¿Qué te pasa? Eres un infeliz y un desgraciado. En este momento me vas a explicar tus palabras. No finjas. No finjas porque te vi besando a María del Carmen a la fuerza. ¡Eres un infeliz y un desgraciado! ¡Levántate, cobarde! ¡Te voy a acabar contigo! ¿Poder? ¡Párate! 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 ¿Ya entendiste? ¡Que María del Carmen es mía! Una cosa, una cosa, una cosa es que te vayas a casar con ella y otra cosa es que su amor sea telro. ¿Por qué insistes? ¡Déjala en paz! Porque quiero hacer daño, José María. Entiéndelo. Ama a María del Carmen. ¡Pero eres casado! ¡No tienes nada que ofrecerle! ¡No tienes nada que ofrecerle! ¡Pero ella me ama a mí! ¡Carmen, no me ama a mí! ¡Lograré que te olvide y que me quiera a mí! ¡Mira! 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 ¡Eso no va a suceder! ¡Entiéndelo! María del Carmen. María del Carmen es de las mujeres que ama una sola vez en la vida. ¡Mira! Si libera la quieres, déjala libre. El amor no ata, no amarra, no obliga. El abandonero da libertad. Tienes razón. Lo voy a dejar libre. Y que sea feliz. Aunque no sea conmigo. De veras, carmen, mamá. Bien. Sí, José María. Solo te pido. Hazla feliz. Por favor, hazla feliz. Gracias, hermano. No me pueden fallar. Tienen que ponerse en lugares estratégicos. Y cuando yo les dé la señal, solo cuando yo les dé la señal, ustedes empiezan a disparar. Quiero a ese José María muerto antes de que salga de la iglesia. Y si alguien se opone, también se lo bailan. Esa boda no se va a realizar. Me gustaría darte un abrazo. De despedida. Claro que sí, Gemma. Vamos. Uy, María del Carmen, yo que tú cuidaba mejor a mi novio. Mira, Gemma, no te lo vaya a bajar. Tú lo dirás de broma, pero parece que Gemma no entiende. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Lo que te pasa por andar de resbalosa? Primero te acuestas con neologio. ¿Y luego lo acusaste con neologio? ¿Qué te parece, poco? Mamá, mamá. ¿Ya está? ¿Ya está? Mamá, ¿qué le pasa? ¿Lo que te estoy diciendo es verdad? ¿Tú acusaste a neologio? ¿Pero él declaró que tú estuviste de acuerdo en tener relaciones con él? No. Gemma. ¡Maldita! ¡Gema! ¡Espérame! ¿Qué le pasa, mamá? Me pichona. Ni me meres así porque te surto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, ya están despertidos. No me vayan a fallar. Al que tienen que matar es al novio. Que quede claro. Dejaremos viuda a la novia antes que ese infeliz se atreva a tocarla. María del Carmen tiene que ser mía antes que de nadie. ¿Qué te pasa, muchacha? ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Quieres desaparecer! Pero ustedes dos, mis hijos. Les quiero pedir perdón. ¿Qué haces? ¿Para qué tienes aquí ese equipo de video? Me distraigo grabando. Eh, ¿y qué grabas? ¿Puedo ver? Discúlpame, tío. Son asuntos privados. ¿Tu mal humor tiene algo que ver con la boda de María del Carmen? No. Y si así fuera, creo que el menos indicado para reprochármelo eres tú. No entiendo la intención de tus palabras. ¿De veras no las entiendes? ¿O no las quieres entender? Insinúas que yo tengo algún interés en María del Carmen. Tú lo has dicho, no yo. Veo que los celos te están volviendo loco, Carlos Manuel. Te perdono tu insolencia y te deseo un poco más de sentido común. María del Carmen. Vengo a desearte que seas muy feliz. Gracias. Y... Esta vez... Esta vez te lo pido yo. Abrázame. Abrázame muy fuerte. Gracias. No, no, no. Te la entregaré en el altar. No antes. Felicidades, hermano. De corazón te lo digo, felicidades. Y te pido, te pido que la hagas feliz. No me gustaría regresar a pedirte cuentas. No es necesario, Carlos Manuel. Daré a mi vida si es necesario para hacerla feliz. La quiero tanto. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.